como les va vamos a pescar la salada grande de madriaga esta vez volvimos al club de pesca de madriaga que reabrió sus puertas hace poco tiempo por suerte una lluvia muy importante lo que favoreció el nivel de agua se ha recuperado y bueno pueden salir nuevamente desde el club de pesca de madriaga que tiene como siempre muy buenos servicios ahí está diego palas quien realizó esta excelente pesca con clientes ahí muy cerca estuvo haciendo garete probando en distintos lugares la verdad que le fue muy pero muy bien hay pejerreyes de todo tamaño ya sabemos que siempre madriaga está la sorpresa y el grande así que hay que buscarlo así que si quieren reservar o hacer una visita a este lugar le dejamos el teléfono del higuito lo llama y bueno arreglan una salida de pesca a una de las lagunas que siempre rinde y es cercana con respecto a capital federal y bueno acá estamos kilómetro 3 85 de ruta 11 acá va a aparecer la nueva cabeza y bueno acá y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya rompemos acá. Vamos a probar por el medio primero gente. Este es un nuevo video para el canal. Vamos a probar. 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 Vamos a probar.